Música EPM va camino al barrio Tranquilo cuervo, cálmate Hola y bienvenidos a EPM va camino al barrio Hoy me encuentro en el barrio 12 de octubre Exacto, 12 de octubre Y estoy en compañía del cuervo, del esqueleto y de todos los demás Porque estamos en la época de Halloween ¿Cómo le va? ¿Qué ha hecho? Bien, bienvenido, qué bueno que vinieron ¿Cómo le va? Bien, qué bueno que vinieron Hoy tengo el CBA completamente decorado Estamos en temporada y hoy estoy nada más y nada menos que con los cuidadmundos ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, qué has hecho ¿Cómo vamos? Bien o no ¿Qué has hecho? ¡Ay, pacito, qué fuerte! ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, yo saludo a todos también Por aquí también ¿Qué más? ¿Bien o no? 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 ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Qué más? ¿Bien o no? Eso, ahí está, mira esta belleza, hoy tengo un buen público Otra vez, otra vez, todos dos veces Bueno, la última vez rápido, pues, la última vez rápido Bueno, ya sí, empezamos, empezamos Estamos en EPM, va camino al barrio Como verán, mi público de hoy es bien animado Un público que tiene la energía y que se cuida Ya estamos al aire, muchachos, ya estamos en televisión Vea, ahí usted gritando como un loco Y ahora sí, vamos a empezar oficialmente Bienvenidos, hoy estamos desde el 12 de octubre Una belleza de barrio, tenemos todo el set decorado Y tengo una invitada que nos va a explicar un poco Por qué hoy estamos rodeados de Cuidamundos Y cómo vamos a hacer para multiplicarlos Vamos a ver si llega cantando la canción del Triqui, Triqui o algo Somos los Cuidamundos y venimos a proteger Cantemos todos juntos porque el mundo hay que cuidar ¿Se la aprendió? Mira, ha dicho que iban para prendérmela Era con coreografía Muy bien, ¿usted qué trajo ahí en la mano? Tengo la capa del Capitán Cuidamundos Voy a ver si de pronto tú te la ganas al final de este programa Hoy nos está acompañando Claudia Arboleda Claudia, bienvenida Muchas gracias Usted también es Cuidamundos Yo soy Cuidamundos, claro que sí Usted es de educación al cliente Y comunidad de EPM Y comunidad de EPM ¿Eso qué traduce? Bueno, nosotros lo que hacemos es acercarnos a todos nuestros clientes de EPM A las comunidades Pero lo más especial es que lo hacemos a través de una estrategia que es Cuidamundos Cuidamundos básicamente que enseña a cuidar nuestra tierra Y todo lo que tenemos en este mundo maravilloso Ahí está Ahora sí, ya todos vuelvan a mirar para el frente Ya no hay que ir a nadie mirando a la pantalla Venga Era para que vean que ya hemos empezado Entonces, bueno, ya vimos ahí que son los Cuidamundos Hoy tenemos un grupo variado ¿Ellos por qué se convirtieron en Cuidamundos? Ellos se convirtieron en Cuidamundos por varias razones La primera, porque hacen uso eficiente de los servicios públicos domiciliarios En la escuela, en la casa y en todos los lugares a donde ellos van Pero también cuidan los recursos naturales Por los cuales disfrutamos de los servicios públicos domiciliarios El agua, que es uno de esos recursos naturales ¿Para qué? La energía ¿Energía? La energía Y obviamente el gas natural Pero no solamente es cuidar esos recursos También amar a los animales Es proteger las plantas No talar los árboles Eso es ser Cuidamundos Y por eso ellos hoy Hacen parte de esta maravillosa legión Claudia, te veo como tan histriónica Como que se nota que tenés contacto con Carrasquilla prácticamente Con Carrasquilla he tenido contacto Sí, de la tierrita de Santo Domingo, Antioquia De Tomás Carrasquilla Que es uno de nuestros escritores Y tiene una obra peralta En lo que vos tenías un personaje y todo Ah, una peraltona Que es que era bien jodida Es que imagínate que Peraltón era la hermana de Peraltón En la diestra de Dios Padre En la diestra de Dios Padre Y era bien jodidita porque sí que lo molestaba Y te viste la marquesa de Yolón Bobos Pero claro, yo era la marquesa Y no lo dudo Desde chiquita he sido histriónica Estudiaste después en la Universidad de Antioquia En la Universidad de Antioquia Soy comunicadora Por fin una comunicadora Todos son ingenieros ¡Tenemos una comunicadora, mi gente! Bueno, vamos a conocer los personajes uno por uno Empecemos por Félix Conozcamos a Félix Vamos a ver Hola, yo soy Félix El Cuidamundos, guardián de la energía Mi misión es enseñar cómo usarla adecuadamente Y así en nuestras ciudades y casas Podremos disfrutar de la iluminación El calor Y el entretenimiento que nos brinda esta Como servicio público Y Félix es el primero de nuestros cuidamundos ¿Qué hace Félix? Bueno, Félix es el guardián de la energía Y él lo que hace es enseñarnos a hacer uso eficiente De este servicio público domiciliario Que nosotros disfrutamos Pero también ahí tiene que ver la energía eólica No solo la energía, las hidroeléctricas, ¿cierto? Cómo se dan esos recursos a través de la hidroeléctrica Cómo se procesa la energía con la energía solar Pero él la produce o la cuida Él la produce, la cuida Vamos a ver Cómo se cuida la energía Cómo se cuida la energía Yo sé Cómo No dejar las luces encendidas Perfecto No dejar las luces encendidas Vamos con el siguiente que es Ignis Vamos a ver a Ignis Hola, yo soy Ignis, la guardiana del gas Este recurso natural se extrae de pozos profundos Y es llevado hasta las ciudades Para que lo utilicemos como combustible económico y ecológico El gas es un recurso natural que proviene de nuestra madre tierra Aquella que debemos preservar para todas las generaciones Y aquí tengo una Ignis ¿Tú cómo te llamas? Ignis Ignis, ahí está Es que la verdadera personalidad no se revela Me encanta Puedo haber dicho Clark Kent Pero no, ella se cuidó Ignis, ¿qué hace Ignis? Ignis es la guardiana y la legionaria del gas natural Hay algo muy especial con Ignis Y es que ella es de la comunidad indígena Huayú ¿Por qué? Porque el gas principalmente lo transportamos desde la Guajira Desde la Guajira viene, es verdad ¿Con cuál seguimos? Vamos con Purita Purita Vamos entonces Hola, yo soy Purita, la guardiana del agua Mi misión es cuidar las fuentes de agua Y ayudar a todas las personas para que sean cuidamundos Haciendo uso eficiente del acueducto y del alcantarillado Mi mundo es un paraíso maravilloso Que quiero enseñarles a cuidar Y tú eres Purita Ay, Purita O sea, ¿qué es lo que te gusta? El agua ¿El agua cómo? Limpia Limpia y Purita Eso, ahí está, Purita Y nos queda uno, ¿cierto? Nos queda uno El capitán El capitán de todos ¿De quién se trata? Giro 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 Conozcámoslo Hola, yo soy Girol, el capitán cuidamundos Como guardián de los recursos naturales y líder de la legión Quiero invitarlos a proteger y preservar nuestro planeta Haciendo uso eficiente de los servicios públicos ¿Y ustedes tres? ¿Quiénes son? Eh, Félix Ajá Giro 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 ¿Y tú? Giro Giro, muestre los músculos Muestre Ah, sí Ahí hay musculatura Uf, musculatura de sobra Ahí, ahí, ahí está Esos son nuestros protagonistas ¿Cuántos años tienen ya los cuidamundos? Más de 26 años tienen los cuidamundos Y quien los ve tan chiquiticos, ve No aparentan 26 No aparentan, pero 26 años ¿26 años? ¿Más de 26? Más de 26 Bueno, yo quiero que conozcamos más Pero antes de eso, los cuidamundos Conozcamos un poquito Pues qué ocurre en el 12 de octubre Estamos en el 12 de octubre de hoy Vamos a ver una crónica Conozca un poquito Por decisión de un gobernante Y por coincidencias de la vida El lugar se inauguró el Día de la Raza Y pues, en su honor El lugar tomó el nombre de ese feriado Nació el barrio 12 de octubre Que creció al amparo del Cristo Que corona el Cerro del Picacho Poco a poco los humedales Se convirtieron en calles Y sobre estas se levantaron Las casas que fueron hogar y cobijo De unas 5 mil personas Que se multiplicaron Y le dieron tal representatividad Al sector Que hoy es la denominación De toda la Comuna 6 de Medellín Comprometidos con el progreso Sus habitantes afirman Sentirse gestores de su territorio Aportando a su crecimiento Con un profundo sentido de pertenencia Como el que ha logrado El Parque Biblioteca Gabriel García Márquez Lugar representativo del sector Que brinda espacios culturales Y deportivos Para el disfrute de quienes se acercan Logrando percibir la innegable transformación De esta zona de Medellín EPM en su búsqueda De conectar con las comunidades De una manera pedagógica Ha trabajado con el barrio En diferentes iniciativas A través de su estrategia educativa Cuidamundos Llegando a escuelas E instituciones Donde se busca promover El cuidado De los recursos naturales Por medio del uso eficiente Legal y seguro De los servicios públicos domiciliarios Su principal objetivo Es fomentar en los usuarios Comportamientos amigables Con el medio ambiente Incentivando un consumo responsable Este programa ya cumple 26 años Y a través de la información Comprensión y aprehensión Logra concienciar a la comunidad Que ha entendido Que con sus acciones Está contribuyendo Al cuidado del barrio Y del planeta Ahí estamos entonces En los cuidamundos Cuidamundos Ese es un programa Muy especial Porque básicamente Lo que nosotros buscamos Es desde los más pequeños Hasta los más grandes Sembrar la marca IPM Pero desde el tema De la sostenibilidad De saber que En la medida que nosotros Cuidemos y protejamos Esta tierra Vamos a poder garantizar El disfrute De los servicios públicos Con los cuales podemos Ver televisión Que se vea este programa Cargar el celular Bañarnos Disfrutar del agua caliente ¿Quién se baña aquí? ¿Quién se baña? Yo me baño con la boca caliente ¿Quién no se baña? ¿Quién no se baña? No se baña ¿Usted no se baña? Aún Y hacemos muchas actividades Trabajamos con instituciones educativas Con toda la comunidad Familias Los estudiantes Los administrativos Los profes Me gusta que hablar De instituciones educativas Y voy a ver Que tanto conocen ustedes Porque vamos a tirar A ver un box pop Que es la gente Dando respuestas La pregunta es Vamos a ver Doña Dora La pregunta de hoy Que tengo es Nada más y nada menos ¿Qué es Dióxido de carbono? El dióxido de carbono Es el que se respira Y viene de los árboles Vamos a ver si es verdad Vamos a ver este box pop Pero me gusta tu respuesta Está muy cerquita ¿Qué es El dióxido de carbono? Es el aire Que los humanos Los animales Exhalamos Cuando respiramos También hace parte Pues como De la contaminación De la ciudad CO2 Es el dióxido de carbono Que es el gas contaminante Es un gas nocivo Que está en el ambiente Y que algunos vehículos Que utilizan gasolina Los sueltan Por el motor O el exhausto Del carro Es un gas Que se genera Como por el calentamiento De sustancias Acá en la tierra Y que al evaporarse Pues se vuelve Como nocivo Para los humanos ¿Te has preguntado ¿Qué es El dióxido de carbono? ¿Conoces los efectos Positivos o negativos De este en el planeta? ¿Sabías que las plantas Y árboles presentes En nuestra naturaleza Absorben el dióxido de carbono Y lo convierten En oxígeno El cual todos los seres Que habitamos En el planeta respiramos? Hoy con un sencillo experimento Vamos a conocer Entonces ¿Qué hace este gas En el planeta? Vamos a utilizar Vinagre Bicarbonato Un recipiente vacío Una jarra en este caso Otro recipiente Y una velita encendida Vamos a coger Nuestro vinagre Lo vamos a depositar Dentro de la jarra Allí agregamos Bicarbonato de sodio Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo se da Una reacción química La cual está generando Dióxido de carbono El cual por ser Más denso Que el aire que respiramos Se va a quedar Atrapado Dentro de esta botella Aquí tenemos Un recipiente Lleno de aire Vamos a intentar Apagar la vela Con este No pasó nada Ahora vamos a intentarlo Con el gas generado Por el bicarbonato De sodio Este si apaga la vela Al ser un gas más denso Este se concentra en el aire Y permite por ejemplo Que entonces actualmente El calentamiento global Aumente Porque absorbe Muchísima más radiación solar Que el aire normal Que tenemos en nuestro planeta Bueno ahí está Así como el olor Del dióxido de carbono Es tan fuerte Había un rumor Que en uno de los pisos De EPM Cuando el olor a atún Invadía el ambiente Significaba que Claudia Iba a hacer ejercicio Eh sí Estaba en una dieta De mucho carbohidrato Y de mucha proteína Sí pues a usted Se comió un pedazo De atún Para ir a hacer ejercicio Sí A las 10 de la mañana Todos los días Me imagino uno trotando Con el Con sabor a atún No es como Pero me crecían Los músculos Para ser más fuerte Una superhéroe fuerte Para ser una buena cuidamuntos Claro Así es Y el plátano Porque también Como que dicen Amo Amo Soy la reina Del plátano ¿En qué presentación? ¿En qué presentación? Todas Sobre todo El plátano maduro ¿Con quesito? Tajaditas Quesito Ay con lo que sea Moneditas Crema Moneditas Incubitos Vos sos de la mía Que si te ponen un plato De lentejas O fríjoles Si no hay maduro No come Es más Te regalo la carne Y déjame la tajada Llévese tu chicharrón Pero déjame la tajada Cambias chicharrón Por tajada Ahí está Muy buen cambio Para salir a almorzar con ella Ya me está dando hambre Ya le está dando hambre a usted Ahora sigamos con las actividades Visitan los colegios Una de las actividades Es visitar los colegios Con una estrategia Que se llama Misión Cuidamundos Durante seis meses Toda la comunidad educativa Se dedica a hacer una serie De actividades Donde demuestran Por qué son un colegio Cuidamundos Esa es una Pero también tenemos Por ejemplo En toda la zona de influencia El proyecto hidroeléctrico Ituango Y en el Bajo Cauca Treinta y dos semilleros Infantiles y juveniles Ellos durante todo el año Viven unas experiencias Maravillosas Y a través justamente De experimentos Ellos conocen Y descubren La importancia De su territorio En los temas De biodiversidad De cuidar Los recursos naturales Aprenden de una manera Muy práctica A hacer unos cuidamundos También hemos tenido Tenemos un concurso De dibujo En todas las instituciones Educativas Donde EPM Hace presencia Con un programa hermoso Que es Por ti Estamos ahí Y ese concurso De dibujo Nosotros lo que invitamos A los niños Es específicamente A mostrar Con sus familias Cuáles son los riesgos Eléctricos Por ejemplo Porque no solamente Hacemos uso eficiente Cuidarnos También es cuidar Nuestra vida ¿Cierto? Ser un cuidámonos Es cuidarnos A nosotros Entonces Ese concurso De dibujos especial Hacemos presencia En eventos Grandísimos De ciudad Donde están También los personajes Y llevan realidad aumentada ¿Cierto? Llevamos realidad aumentada Es increíble Tenemos unas gafas Donde simulamos El mundo De los cuidamundos Son unas gafas Donde nos metemos En la nave espacial De los cuidamundos Así como él lo está haciendo Imaginándose Esas gafas De realidad aumentada Y ahí Ellos interactúan Con Félix Con Ignis Con Purita Y obviamente Con Girol El capitán Cuidamundos Con esas gafas De realidad aumentada Vamos a ver Yo la veo Que usted conoce mucho De esto Pero le tengo una trivia Vamos a ver Que tanto sabe Del 12 de octubre Dios mío No me respondo Si sabe la respuesta Después de los comerciales Y la trivia de hoy Dice Atención ¿Qué o quiénes Son los taínos A. Dulces típicos De Bahamas A donde llegó Colón En 1492 B. Formación rocosa Propia de las islas caribeñas O C. Miembros De la primera tribu Que tuvo contacto Con Colón Vamos a comercial Estamos en EPM Va camino al barrio Desde el 12 de octubre Con los cuidamundos Ya volvemos En EPM Va camino al barrio Estamos en el 12 de octubre Nos acompaña Claudia Que nos está hablando Un poquito sobre los cuidamundos Y tenemos la trivia ¿Qué o quiénes son? Los taínos Dulces típicos de Bahamas A donde llegó Colón En el cubano En 1492 B. Formación rocosa Propia de las islas caribeñas O C. Miembros De la primera tribu Que tuvo contacto Con Colón ¿Cuál cree que es? Me voy con la C De mi nombre ¿Qué dicen los cuidamundos? La C La C La C Y la respuesta correcta Es la C Correcto Ay, mira tan bueno Como todos dieron la respuesta correcta Yo traje por aquí unos dulcecitos Pero no lo voy a repartir Pero no lo voy a repartir todavía Lo voy a repartir ahorita Porque yo estoy tratando De convertirme en un cuidamundo Si yo lo logro Reparto dulces para todos Sí Listo, trato No es que los esté Pues tratando de comprar el boto Ni nada Pero ustedes ya saben Que si yo Haciendo de rango Pues ahí hay dulce para todos Bueno Claudia Por cierto Tengo una pregunta para ti Ay Dios ¿Tú cómo cuidas el agua? Yo lo he dicho varias veces Yo tengo un truco muy bueno para el agua ¿Cuál? Cuando lavo los platos Utilizo los recipientes que guardan agua Y ese es el primero Por ejemplo una olla Es el primero que lavo Una vez lo lavo Empiezo a lavar con esa agua también O sea voy dejándola abajo Meto los cubiertos Voy lavando y voy metiendo en la olla Eso me va generando mucha agua Y al final es más fácil De limpiarlos Y que no queden con jabón De enjuagar La enjuagadura de jabón Muy bien Te has ganado uno de los puntos Y la del baño Que también le gusta mucho Es que cuando abro el agua de la ducha Para que salga caliente Al principio sale como Y uno como hace Ay Ay Entonces en vez de hacer Ay Pone un balde Le dice a la mamá Al papá que le preste un balde Pone un balde Va llenando el balde Con esa agua Y con esa Va a hacer O vacio 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 el baño En una de las veces Incluso va para dos Para que sepa Muy bien ¿Qué? Hay que esperar Que se caliente Hay que esperar Que caliente Por eso Llena un balde Entonces mientras está calentando Con el agua fría Te has ganado unos puntos Ahí gane puntos Pero falta todavía Te voy ganando Espere que no los tengo micrófono Ahorita me dicen Todas las demás ideas Vamos a ver ¿Qué más capacitaciones? ¿Cómo más trabajan los cuidamundos? Bueno hemos tenido Dos concursos muy especiales De especialidad Scouts Donde les hemos entregado La insignia A los scouts Por demostrar Que son cuidamundos Entonces ellos Con sus comunidades Demostraban Con actividades Con pedagogía Cómo era ser un cuidamundos De los servicios públicos domiciliarios Con ellos hemos venido Trabajando dos veces En un concurso muy especial En algún momento Hicimos misión Cuidamundos intercomunas O sea que las comunas De Medellín participaron Y la gente demostró Que eran cuidamundos Por esas acciones Que tú dices Por las de Esa de Dejuagar Como tú le decías Enjuagar los platos En esa olla gigante Cerrar la llave Mientras nos estamos cepillando Así es Ducha cortica Cortica Tres minutos Voy a mostrar Una puesta en escena Para que conozcamos Un poco más Una gran aventura Que tuvieron Los cuidamundos Hola cuidamundos ¿Cómo están? Me encuentro En mi colegio De Jesús María Vallenara Millo ¿Y ustedes cómo están? Súper bien Qué bueno saber de ti ¿Por qué estás llamando A la línea de emergencia? Cuidamundos Donde se viste un gente En el picacho Porque tiene Tiene muchos residuos Que ponen en peligro A nuestro cerro tutelar Claro que sí Emiliano Porque todos podemos ser Cuidamundos Legión Salimos con toda la energía Somos los cuidamundos Somos los cuidamundos Y venimos a proteger Andemos todos juntos Hoy hay mucho que aprender Somos los cuidamundos Y venimos a proteger El lugar en donde vivimos Y donde vamos a crecer Hola Emiliano Hola Cuidamundos Hola Cuidamundos ¿Cómo están? Gracias por cuidar Y proteger nuestra ciudad Nuestro mundo Niños No hay tiempo que perder Sabemos Qué debemos hacer Separar los residuos Que podemos reciclar Mirar Que podemos llevar A nuestro compostaje Y depositar Los residuos En las canecas adecuadas Por último Llamar en varias Para que vengan A recoger Todos los escombros Vamos Manos a la obra Misión cumplida Ya podremos regresar A nuestro colegio ¡Súper Emiliano! Muy bien Cuidamundos Recordemos Que la misión Nunca termina ¡Vamos Cuidamundos! Y ahí está Oiga Está muy buena Me gustó esa misión Recoge la basura Pero también Mucho cuidado No ir ahí A recoger toda la basura Porque puede haber Vídeo y cosas así Entonces Cuando recogemos basura Si son paquetes Y cosas de esas Y mejor Pues no tiremos basura Para que no nos toque hacer eso Y si vemos a un adulto Por ahí En un bus o algo Tirando la basura Le decimos ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea mío! ¡Ea! Guárdale el bolsillo Hasta que llegue a la casa ¡Mío! Deje ensuciar el planeta ¿Sí o no? Ahí está Si yo quiero ser Cuidamundos ¿Cómo puedo convertirme en uno? Bueno Lo primero Es cuidar la naturaleza Obviamente Cuidarnos a nosotros mismos Cumplo Si nosotros no nos cuidamos A nosotros mismos No tenemos como cuidar el planeta Me cuido Entonces eso es muy importante También cuidar Hacer uso eficiente De cada uno de los servicios públicos domiciliarios Apagar las luces Que no necesitemos Desconectar De esos electrodomésticos Con el agua Ya tú diste unos tips Súper importantes Con el gas natural Los adultos Son quienes deben manipular el gas natural No deben hacerlo los pequeños Cuidar los animales Los animales Hay que cuidarlos Por ejemplo Algo muy importante La fauna silvestre Debe estar en el lugar Donde ellos crecieron No tenerlos en nuestras casas Como mascotas Muy importante Y que amemos también las plantas Y las cuidemos De esta manera Puede ser un cuidamuntos Entonces Claudia Vea Yo me cuido Cuido a los otros Cuido el planeta Desconecto Me baño cortico Todo eso ¿Lo logro o no lo logro? Falta que hagas el juramento Si haces el juramento Puedes hacer parte de esa legión Vamos a hacer el juramento Donde Vas a hacer un cuidamuntos Eso Vengan para acá Vengan para acá Vengan Vamos a hacer juramento Vamos a ver si te ganas Pero párense mirando para la cámara No para el televisor Eso Mire para el frente Porque usted está todo el frente Mire para el frente Eso Ahora sí ¿Cuál es la posición? Esa capa Es del capitán cuidamuntos Vamos a ver Vamos a levantar La mano derecha Pero para arriba Porque si no le pegan Para arriba Y vas a poner la otra mano En tu corazón Así Y van a repetir después de mí Todos Todos Yo me comprometo Yo me comprometo A la naturaleza cuidar A la naturaleza cuidar Los recursos naturales Los recursos naturales Nunca malgastar Nunca malgastar Desde hoy y para siempre Desde hoy y para siempre Soy un cuidamundo Soy un cuidamundo Porque la misión Nunca termina Muy bien Oiga y como yo me convertí Yo les prometí Que si me convertía En un cuidamundo Había dulces para todos ¿Quién quiere dulces? ¡Ya! Gracias Póngame a volar por favor Entonces yo reparto dulces Venga pues Dulces 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 Gracias Afer Reparta Reparta Acuerda que compartir Es la primera Coja para el otro Coja para el compañero Pasen Pasen para atrás Pasen para atrás Pasen para atrás Dulces 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 ¡Gracias!